¡Aquí, aquí, aquí está la calle de Marcelino Galaxia! Quiero deciros que me siento extraordinariamente orgullosa y emocionada en este momento de pensar que en representación del Ayuntamiento de Madrid como alcaldesa rindo este obenaje a este madrileño único que fue Marcelino Galaxia. ¡Que viva la lucha de la clase obrera!